Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos sean a mi canal y aquí a tejer conmigo en mi casa. Pues me da mucho gusto, pero mucho gusto estar con ustedes iniciando este video que me gusta mucho. Vamos a tejer unos gorritos, miren, que pueden ser para niños, pueden ser para jóvenes. Está bien divertido tejerlos. Ahora, a los niños les gusta mucho disfrazarse. Entonces, vamos a cumplirles, vamos a darles gusto, pero también nos vamos a abrigar de esta forma. Ellos se van a dejar su gorro. Ven que luego ahí andamos correteando con ellos, que se pongan el gorro. Pues con esto no va a pasar. A ellos les va a encantar y les va a gustar usarlo. Pues fíjense que es muy fácil. Lo vamos a tejer con nuestros dedos, pero ya saben, las personas que no puedan ocupar sus dedos van a ocupar el gancho del número 12. O el gancho del número 15, ¿sí? Pues van a ver qué fácil y qué rápido es. Les voy a dar una lista de materiales. Podemos ocupar dos tipos de hilo, que es el alborada, que es un hilo chinito, que está muy bonito. Me encantan los colores porque, miren, este es un rojo que parece de un zorrillo. Este es un naranjita con café con beige, que podría simular la piel de un tigre. O este, que puede ser un osito, ¿verdad? Entonces así. Entonces vamos a ocupar 200 gramos, ya sea de alborada o de borreñita. Y 100 gramos o un poquito nada más de algún color que contraste. Por ejemplo, para este me gustó este y para este clarito me gustó este, ¿sí? Entonces ustedes ya van a buscar un color que les haga contraste para poner los decorados y las orejitas de lo que va dentro de la orejita del osito, ¿sí? Pues vamos a iniciar tejiendo y espero se diviertan y espero les guste. El que vamos a tejer ahorita va a ser este, va a ser el osito. Van a ver que les va a gustar y se van a divertir haciendo. Pues empezamos, amigos. Ya tengo mis 30 cadenas, entonces ahora las voy a cerrar. Cuiden que vayan derechitas, que no se les tuerzan. Entonces vamos a cerrar aquí nuestra cadenita. Y vamos a tejer un medio punto en cada hoyito. Estamos iniciando, tejiendo nuestro gorro por la parte de abajo, por la parte del cuello. Entonces ustedes tienen que ver qué ancho lo tienen que hacer. Hay unas niñas que les hicimos su gorrito que les quedaba hasta sus hombros como capita. Entonces tienen que medir alrededor de sus hombros o de su cuellito, así que les quede flojito para que esa sea la medida con lo que empiecen su gorrito. Al terminar su vuelta, tienen que contar que si pusieron 40 cadenitas, sean 40 medios puntos, porque luego nos robamos por ahí un punto y entonces se nos va achicando nuestro tejido. También tienen que checar que esté derechito, que no esté torcido su tejido. En caso de que esté torcido no lo desbaraten, nada más enderecenlo, no importa que en esta parte de acá les quede una vueltecita, pero su tejido ya está derecho. Entonces vamos a unir y volteamos. Vamos a tejer medio punto de costilla. Vamos a agarrar. Y otra vez contamos que sean 40 o los medios puntos que ustedes tejieron. Las cadenitas que ustedes tejieron. Y así nos vamos a ir. Llegan hasta acá, cierran y se voltean. Llegan y se voltean para que les vaya quedando la costillita. Yo ahorita para talla chica voy a hacer 8 vueltas. Ya tengo mis 8 vueltas. Las vamos a contar de esta forma. Este surquito forma 2, 4, 6, 8. Ahora vamos a tejer 2 vueltas con nuestro color oscuro. Y aquí tengo, vamos a tejer con una lasca en color almendra. Entonces amarramos. Ya tengo mi otro color. Entonces ahora voy a empezar a tejer mi otro color. Voy a tejer 2 vueltas. Y terminando estas 2 vueltas ya vamos a empezar a iniciar a tejerlo de la parte de arriba de nuestro gorro. Al terminar 2 vueltas más con el color oscuro, entonces ya quitamos este y empezamos a trabajar otra vez con el color champán. ¿Dónde está mi hebra? Ahora ya no, aquí la tengo por enfrente. Nada más la subimos así y empezamos a tejer. Vamos a voltear nuestro tejido para que nuestra hebra nos quede por la parte de atrás. Y vamos a empezar a tejer la parte de nuestro gorro, la parte de arriba. Esto va a ser la barbilla. Entonces vamos a tejer hacia arriba que va a ser hasta la cabeza. Entonces vamos a tejer de aquí toda, toda la vuelta hasta dejar 3 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos vamos a dejar. Entonces, miren ya terminé la altura de lo que es la barbilla de mi niño hacia la cabeza. A mí me quedaron 2, 4, 6, 8 y 10 vueltas. Entonces ya la última vuelta, nada más le van a tejer la mitad de aquí a acá. Exactamente la mitad de los puntos. Y vamos a empezar a unir para cerrar nuestro gorro. Van a tomar este punto con el punto que sigue, que es este. Por eso tienen que fijar que sea la mitad, amigos, para que les quede bien parejito. Este punto con este. Aquí sí ya toman las dos partes de su cadena. Este con este. Y así nos vamos hasta llegar hasta acá. Al terminar de cerrar toda la parte de arriba de su gorro, les va a quedar su hilo exactamente aquí en donde es la abertura para la carita del bebé. Entonces vamos a tejer toda la vuelta de medio punto. Hasta acá. Cuando lleguen a la parte de abajo de su gorrito, en donde va la barbilla de su niño, ahí se van a brincar. Se brincan un hoyito y tejen uno. Esto es para cerrar. Háganlo apretado para que le cierre un poquito. Y luego ya seguimos tejiendo todo hasta terminar. Cuando terminen la vuelta, cierran su vuelta, voltean su tejido y empiezan a tejer costillita. Y de esta forma vamos a darle vuelta aquí para que quede en lo que ven la carita del niño. Termina su vuelta, se regresa, termina su vuelta, se regresa. Vamos a tejer cuatro vueltas, cuatro o cinco dependiendo el tamaño que ustedes quieren para enroscar. Ya terminé yo mis cinco vueltas, todo alrededor de mi gorrito. Este es para su carita. Ahora les voy a enseñar a tejer las orejitas, las orejitas que lleva. Ustedes las pueden hacer picuditas o redonditas. Ahorita vamos a ver. Para tejer las orejitas vamos a ocupar un gancho del número seis milímetros y con una hebra de su estambre. Yo estoy ocupando el alaska. Entonces vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas, cierran. Acuérdense que cuando cierren, tejan la colita para que les quede bien redondito. Y luego me van a hacer medios puntos, seis medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y nos cerramos. Nos queda así una media lunita. Volteamos nuestro tejido y vamos a poner todo nuestro, bueno, un punto doble y un sencillo. Un doble, doble es cuando ponemos dos medios puntos en cada hoyito. Y un sencillo. Doble y sencillo. Y así vamos a hacer, ahorita yo voy a hacer unas orejitas de osito. Miren, me van quedando redonditas. Ahora en la otra vuelta pongo dos sencillos, un doble, dos sencillos, un doble. Y así nada más vamos a hacer tres vueltas. Miren, ya quedó, son tres vueltas. Ahora, de estas vamos a hacer dos de este color y dos del otro color champán con el que estábamos tejiendo nuestro gorro. Del color, del color champán vamos a poner dos vueltas porque miren, como este es más delgadito, apenas si da. Entonces ya con la tercera vuelta vamos a unir los dos colores. Entonces ya unen este punto con este punto. Luego este con este. Entonces ya saben, este va a ser de tres vueltas y este va a ser de dos. Ya con la tercera cerramos, punto con punto. Si ustedes sienten muy jaladoso este, pues le pueden poner dos en un hoyito. Pero miren, ahorita me va quedando bien. Lo van a cerrar todo. Y de esta misma forma van a hacer la otra orejita. Las cuarencillas ahorita las hice redonditas porque son unas orejitas de osito. Vamos este con este y luego este con este. Ay Dios mío. Con la mera orejita de ahí. Miren, ya nos quedó nuestra orejita de esta forma. Que es la que vamos a colocar en la parte de acá arriba. Tienen que calcular, porque hay animalitos que las tienen más abajo, animalitos que las tienen más arriba. Más o menos calculen los ositos en que lado las tienen. Y aquí vamos a cortar nuestro hilo largo para que con nuestra aguja de caneba, este, podamos coser. Con una aguja de caneba, vamos a coser lo que es nuestra orejita al gorro. Entonces, saltan ya su aguja. Calculamos la distancia. Tampoco la vayan a pegar muy acá a la orilla, porque acuérdense que esto va a doblar así. Entonces, doblenle y a partir de ahí ya le calculan el espacio que deben de dejar. Y la vamos a coser de esta manera. Nada más van cuidando que les vaya quedando parejita. Que no les quede chueca. Y ahora, como está doble, amiguitos, vamos a coserle también del otro lado. Ahí, esto ya se apretó. Como si no pasa, no lo vamos a forzar. Es que mi aguja también está muy grande. Y ahora le vamos a coser también del lado de la parte de atrás. Para que nos quede bien paradita nuestra orejita. Aquí y aquí. Aquí la orillita. Y ya rematamos. Como rematamos cuando cosemos. Vamos a meter así. Y acá le corta. ¿Sí? Y miren ya cómo nos quedó. Esta orejita. De la misma forma, van a hacer la otra. Y ahorita ya se la vamos a poner a la cabeza de unicel. Para que vean qué bonita queda. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo quedó? ¿Verdad que quedó bien bonito? Quedó bien, bien este. Y aparte, súper fácil. Lo van a tejer rapidísimo. Es tejido con dedos. El estambre está muy bonito, muy calientito. Les va a quedar muy, muy bonito para sus niños. Ahora, muchos jóvenes, también quieren usar este tipo de gorritos. Miren, aquí está el otro. Ya no lo puse porque tiene sus orejitas picudas. Entonces, ahí ustedes se van dando idea de cómo van a hacer las orejitas para que les vaya quedando diferentes animalitos y tengan de todo. Si, tengan surtido para que puedan escoger. Si quieren ustedes, pueden colocar un cordón como a este. Que le puse un cordoncito acá. Si quieren un cordoncito o puede ser así. Les queda muy bonito. Pues, espero les haya gustado. Me dio mucho gusto estar con ustedes, tejiendo un ratito. Este, que se sientan contentas, que se sientan tranquilas aquí conmigo. Pues, les mando un beso a todas. Espero que se suscriban, que compartan este video. Acuérdense que compartirlo. Síganme pidiendo prendas. Acuérdense que estamos en las complacencias. Síganme pidiendo prendas. Y, si les gustó este video, denle like. Y, muchas gracias.